En esta presentación echaremos un vistazo a los estados financieros concentrados en el balance general y la porción actual y a largo plazo de los pagarés por pagar o préstamos por pagar. Echamos un vistazo a lo que tenemos aquí. Vamos a ingresar la información en nuestra entrada de diario para desglosar la parte a corto y largo plazo de los préstamos pagaderos. Luego vamos a usar el balance de comprobación para crear los estados financieros. Al estar el saldo de comprobación en un formato de más y menos, solo un balance de prueba rápido para mostrarnos cómo se vería esta opción de equilibrio, enfocándonos en los pasivos y estas notas, porque necesitamos dividir esta nota pagadera entre una porción a corto plazo y una porción a largo plazo. La diferencia es que el corto plazo va a ser algo que vence dentro de un año, el largo plazo es algo que vence después de un año, y hacemos pagos mensuales. Así que vamos a tener que desglosar esto un par de opciones diferentes que podríamos hacer para hacer eso. Podríamos mantener todo en una cuenta aquí en el balance de prueba, y luego desglosarlo en los estados financieros con el uso de algunos tipos de horarios. La otra forma en que podemos hacerlo es tratar de decir, Oye, me gustaría, como, si estoy usando kickbox o algo así, quiero que no quiero tener que hacer los estados financieros fuera de kickbox. Posiblemente, tal vez podamos configurarlo para que el sistema tenga una cuenta a corto y largo plazo, y luego el sistema pueda generar los informes por nosotros, sin que tengamos que desglosarlos de manera diferente. Para ello, necesitaríamos que el balance de comprobación tuviera exactamente el mismo formato que queremos que tengan los estados financieros. Tendríamos que tener una porción a corto plazo y otra a largo plazo. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí es que tenemos varios préstamos, por lo que no hay otra opción que podamos tener es tener varias cuentas para varios préstamos. Pero si lo hacemos de nuevo, probablemente no queramos tener diferentes montos de préstamos en los estados financieros. Solo queremos un número que diga, esto es lo que se debe a corto plazo y a largo plazo. Así que para hacer eso, a pesar de que tenemos varios préstamos, solo queremos básicamente dos cuentas que luego podamos respaldar con algún otro tipo de datos de respaldo, las tablas de amortización. Así que si vamos a la izquierda, vemos nuestras tablas de amortización. Así que aquí están los dos préstamos que tenemos, y esta marca verde representa donde estamos en este momento a partir de la fecha límite. Por lo tanto, la fecha de corte de los estados financieros. Aquí es donde estamos. Esto es lo que debemos. En este punto nos encontramos. Esto es lo que debemos por el segundo préstamo. Así que estos son los números bajos. Esta es la información que tenemos. Necesitamos desglosar la parte a corto plazo y a largo plazo ahora. Muy bien, ahora esto y esto que sostengo, mantengo el control y hago clic en esto, y esto suma 128, 767 y eso, por supuesto, es lo que hay actualmente a corto plazo. Lo que tenemos que hacer es dividir eso entre las partes de corto y largo plazo. Ahora nunca va a ser perfecto. No podemos hacer que los pagos sean perfectos para dividir entre el corto y el largo plazo a medida que hacemos los pagos, porque siempre será diferente. Por lo tanto, es imposible para nosotros hacer estos pagos y dividir el corto y el largo plazo porque las partes a corto y largo plazo diferirán todo el tiempo. Por lo tanto, si este es un formato que utilizamos, vamos a tener que corregirlo cada entrada ajustada, cada mes, o cada vez que hagamos los estados financieros, para dividir la parte a corto plazo y a largo plazo. Así que eso es lo que haremos ahora. Vamos a pasar por aquí y tratar de sacar esto. Y para hacer eso, vamos a decir de nuevo, vamos a decir, ¿cuál es la porción actual? No se pueden sumar solo los pagos. Serán 12 pagos que vamos a hacer. Pero eso no funciona, porque aún no hemos incurrido en este interés. Así que recuerde que tenemos que recoger solo los pagos principales. Entonces, si sumamos el capital, suma 3182, aquí está la parte actual. Así que son todos los pagos de capital. Entonces, en otras palabras, aquí es donde estamos en 12 pagos más tarde. Solo la parte principal nos da esta cantidad. O aquí es donde estamos en 12 pagos más tarde. Esto es lo que todavía vamos a deber la diferencia entre el 92,655 y el 61,573, es la parte a corto plazo, justo la parte que es capital si vamos al segundo préstamo. Aquí es donde estamos en el segundo préstamo a partir de la fecha de corte. Esto es lo que adeudamos a la fecha de los estados financieros de este préstamo. 12 pagos para solo la parte principal sería esto, más esto, más esto, 12 pagos fuera. O 7100. Aquí está el 7100 que también podría calcularse como si esto fuera donde estamos ahora mismo. Aquí es donde estaremos y todavía debemos después de 12 meses. Entonces, la diferencia entre el 36112 y el 2912 es el 7100, por lo que esta, y esta será la parte actual, y esta será la parte a largo plazo. Entonces, si desglosamos eso, entonces entre nuestros dos préstamos y nuestra pequeña hoja de trabajo aquí, vamos a decir que estamos. La porción a corto plazo va a ser igual a esta cantidad para el primer préstamo, y va a ser igual a esta cantidad para el segundo préstamo. Entonces, si lo sumamos, entonces la porción a corto plazo será 38182, la porción a largo plazo será esta, esta cantidad para el primer préstamo, e igual a esta cantidad para el segundo préstamo. Y si lo sumamos, llegamos a 90.00585 para nuestro total, que es igual al corto plazo más el largo plazo. Eso es 180 o, 128.767, que es esto, estoy manteniendo el control, y esto, ahí es donde estamos ahora. 128.787, en otras palabras, si subimos hasta aquí en nuestro balance de prueba ahora, lo vemos todo a corto plazo, porque solo lo estamos rastreando. Solo estamos haciendo los pagos desde una cuenta. Y ahora tenemos que dividir esto básicamente entre corto plazo y largo plazo, de acuerdo con nuestra hoja de trabajo aquí. Así que esto tiene la parte a corto plazo, y tenemos que dividirlo. Así que vamos a reducir esta cantidad. Esto es un crédito. Vamos a hacer que baje, haciendo lo contrario a un débito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar. Lo pondremos en la parte superior, 03. Haga clic derecho y pegue. 123. La cantidad que vamos a debitar va a ser para la parte a largo plazo. 90.00585. Así que podríamos decir que esto es igual a esto. 90.00585. Eso es lo que vamos a sacar del total aquí a corto plazo. Y luego vamos a ponerlo en el crédito a largo plazo negativo de este número. Va a entrar en esta parte a largo plazo. Así que voy a hacer clic con el botón derecho, y copiar el largo plazo poner eso en O4. Clic derecho y pegar 123. Alineación de la pestaña de inicio aumento en la bolladura. Ahora publicaremos esto. Esta es la parte a corto plazo. Esta es la parte a corto plazo del balance de prueba en el que nos encontramos. U6 es igual, apuntando a ese 90.00585 bajando esto a los 38.182, que coincide ahora con nuestra hoja de trabajo. Luego vamos a ir a la parte a largo plazo. Aquí está aquí. Aquí está en nuestra hoja de trabajo. U7 es igual a esto, 90.00585. Y eso, por supuesto, el largo plazo ahora coincide con nuestra hoja de trabajo. Ahora, el problema con esto, por supuesto, es que no coincide con las tablas de amortización. Cuando hacemos pagos en la tabla de amortización, podemos ver esto ahora porque acabamos de poner este número aquí. Pero una vez que hagamos el próximo pago, la parte a corto y largo plazo estará fuera de control. Así que ese es un poco el problema. Así que tenemos que arreglarlo cada vez. Así que lo que podríamos hacer, lo que ustedes querrían hacer, es hacer este ajuste al final de cada periodo de tiempo, y luego volver a ponerlo en una cuenta a partir del comienzo del próximo periodo de tiempo. Por lo tanto, cada vez que lo saques, simplemente saldrá de esta cuenta con el monto total, y luego un cero en la otra cuenta y podrás dividirlo. De lo contrario, vas a tener una especie de estos. Estos números no se vincularán a nada. Tienes que sumarlos para que coincidan con lo que es el saldo total, y luego dividirlo de alguna manera para que esos sean los pros y la compensación. Lo bueno es que ahora que los tenemos desglosados, si estuviera en un sistema como Kickbox o algo así, Kickbox simplemente tomaría esto y lo construiría. Lo construiría sin que tengamos que hacer ningún ajuste fuera de Kickbox. En otras palabras, Kickbox puede simplemente tomar estas cantidades y decir, aquí está la parte actual, o cualquier sistema de contabilidad que estemos usando, y voy a decir que es negativo de este número, y aquí está la porción a largo plazo es negativa de ese número, y eso debería ponernos de nuevo en equilibrio. Por lo tanto, podemos tomar estos números directamente del balance de comprobación y usarlos para crear los estados financieros, lo que significa que si estamos usando un sistema informático, puede hacerlo automáticamente si desglosamos estos dos. Ahora, la otra forma en que podríamos querer ver esto es si tenemos varias cuentas, entonces podríamos querer ver las desglosadas en el balance de prueba con varias cuentas de préstamo, porque entonces podemos ver las cuentas de préstamo directamente en el saldo de prueba, y eso es lo que analizaremos. Así que.